Así lucen las principales calles y avenidas de San Antonio del Táchira. Muchos comerciantes han decidido bajar definitivamente sus Santa Marías y otros simplemente tratan de subsistir a la crisis. Lo cierto es que el comercio en la zona ha mermado considerablemente. Hemos vivido épocas buenas y malas, pero nunca como ahora se había visto esto, 80% del establecimiento cerrado. Aquí lo único que hay son los abastos que abren para vender lo poco que les llega, las farmacias desabastecidas y algunos comercios chinos vendiendo algunos artículos de plástico, pantuflas, pero bueno, toda aquella pujancia que había con línea blanca, con electrodomésticos y con diversidad de productos, eso ya está totalmente desaparecido. No, pues por lo general todo el comercio ha estado afectado, pienso yo que más de un 50% han afectado a las ventas, a la mayoría del comercio acá en San Antonio. Se han perdido más de 15.000 empleos, hay 15.000 personas que han quedado prácticamente en la calle y aproximadamente unas 300 empresas que han cerrado sus puertas, otras todavía se resisten a morir y a cerrarlas. Según los habitantes de la zona, las razones esgrimidas por el gobierno venezolano para cerrar la frontera siguen estando vigentes. La frontera está cerrada, está militarizada y aquí hay total desabastecimiento y realmente la situación es desesperante porque como usted lo puede constatar, las colas, no se consigue lo más elemental y lo poco que logra llegar hasta acá, viene a unos costos muy elevados. Pienso yo que es hasta peor porque hoy en día se hacen más colas y la gente se queja de que ya no se encuentra nada, el cierre no ha hecho nada bueno acá en la frontera. Sin embargo, a juicio del coordinador de Asuntos Fronterizos y Comercio Exterior de Fede Cámaras Táchira, Vladimir Tobar, más que económico, el impacto ha sido social. Cualquier valor va a ser insignificante al lado del estado emocional, al lado del valor del estado emocional que está representando, no tener trabajo, no cumplir con sus necesidades, no responder a las necesidades básicas. Un joven de 37 años se quitó la vida porque no aguantó el estado de depresión y de ansiedad en que cayó de la noche a la mañana, cayó en la más profunda depresión porque se le derrumbó su pequeña fuente de trabajo, de empleo y no pudo recuperarse. Cabe destacar que el paso se mantiene restringido y solo algunos que cumplen con la documentación requerida pueden ingresar a territorio colombiano. A escasos días de cumplirse nueve meses del cierre de la frontera colombo-venezolana, los problemas de desabastecimiento, escasez, contrabando de extracción, corrupción y presencia de grupos irregulares en la zona de frontera se han incrementado. Asimismo, graves casos de depresión, ansiedad y estrés se registran en la población. Desde San Antonio, Estado Táchira, Dayana Kuznir, TV Venezuela.